Hola que más amigos del channel Nailphone, bienvenido a nuestro canal dedicado al mundo a Apple En este corto video les enseñaremos como desactivar las notificaciones de Whatsapp El procedimiento es muy fácil y muy sencillo Como verán, ahí me llega una notificación de Whatsapp Puede ser que de pronto estoy muy ocupado haciendo otra cosa Y alguien me empieza a escribir de manera repetitiva Y de pronto no lo puedo atender y quiero desactivar este sonido El procedimiento es muy fácil Pero antes los invitamos a que se suscriban a nuestro canal dándole clic allá abajo Donde dice suscribirte, suscribirte, suscribirte y de esa manera estar al tanto de todos nuestros videos Y dejarnos preguntas, comentarios o sugerencias Por ejemplo si alguien nos escribe con mucha ansia o mucha urgencia Y de pronto no queremos atenderlo pero no queremos bloquearlo Simplemente queremos bloquear o desactivar la notificación en general del Whatsapp Para cualquier persona que nos escriba ingresamos aquí al Whatsapp Aquí están los mensajes que nos acabaron de enviar Le damos clic acá donde está el tornillito a la parte derecha de abajo donde dice ajustes Ingresamos por ahí Estando en ajustes buscamos la opción que se llama notificaciones Notificaciones está aquí notificaciones es muy fácil simplemente donde dice alertas Donde dice alertas que está en verde lo pasamos a gris o a blanco Ahí fácilmente acabamos de desactivar las notificaciones Entonces vamos a devolvernos, vamos a salirnos y vamos nuevamente a enviarle algo al iPhone Nuevamente enviamosle basura Enviamosle basura como le estamos enviando ahorita Como verán ya he enviado cuatro mensajes Y no ha sonado ninguna notificación en el iPhone No ha hecho ningún sonido El que está haciendo el sonido es el teléfono de la izquierda Sin embargo vamos a ingresar entonces aquí al Whatsapp del iPhone Como verán llegaron los siete mensajes y no hizo ningún sonido Vamos a activar nuevamente las notificaciones para que vean la diferencia Nuevamente vamos a ajustes, notificaciones y activamos esta primera opción que dice alertas La pasamos a verde y nos salimos de aquí Nos salimos de todo y nuevamente vamos a enviar nuevamente basura Una detrás de la otra Como verán, esa es la razón por la cual quería desactivar o quiere alguien de pronto O quiere uno desactivar los sonidos del Whatsapp Eso fue todo por este video Muchas gracias por ver nuestro video No olviden suscribirse a nuestro canal Y en un siguiente video les enseñaré Cómo bloquear personas del Whatsapp O contactos del Whatsapp Por ejemplo, cómo bloquear a esa persona Que está enviándome mensajes de manera reiterativa Y de manera cansona al teléfono Eso fue todo No olviden suscribirse a nuestro canal Y déjanos preguntas, comentarios o sugerencias Gracias